Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos. La felicidad de reencontrarte, de saber que estás del otro lado. Mi nombre es Renata Los Rodríguez. Nos encontramos desde los estudios del VER TV en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina, para hacer una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. El agradecimiento a todo el equipo, camarógrafos, edición, a quienes hacen posible el VER TV. Nosotros compartimos la presentación tradicional y ya nos encontramos con voces de protagonistas. En esta ocasión nos iremos hacia el Distrito de General Arenales y vamos a comenzar en este caso con ellos. Va a ser una la voz que comentará que hará eco de los inicios de la fundación, de por qué surge, de la actualidad, de qué cantidad de personas conforman a esta institución voluntaria. También se refiere a los distintos trabajos, asistencia, siniestros a los que acuden y desde ya esta solicitud que hacen de la capacitación para poder mantenerse al día, para poder asistir de la forma en que la sociedad lo requiere. En este caso escuchamos a Ponce, que es el Jefe de Bomberos Voluntarios de General Arenales, compartiendo toda esta información. Bueno, el cuerpo se fundó el 25 de febrero de 1972 a raíz de un incendio grande que hubo en este pueblo y bueno, en ese momento no había bomberos. Entre los vecinos sofocaron ese incendio y bueno, un grupo, en aquellos momentos, un grupo de personas decidieron empezar a formar lo que es el cuerpo de bomberos voluntarios y así se llevó a cabo, armando una comisión, armando un cuerpo activo y bueno, empezaron a trabajar. Hoy en día tenemos 32 integrantes dentro del cuerpo del bombero, el cual tenemos 5 mujeres, el resto somos varones y bueno, tenemos todo tipo de siniestros, estamos muy bien equipados con lo que es mantenimiento para el funcionamiento de los servicios, con autobombas, con el tipo de rescate, para materiales peligrosos, rescate en altura. Así que sí, tenemos mucho trabajo, más con este, bueno, hoy en día con el tema de la pandemia. Estamos medio frenados con lo que es los trabajos en grupo, pero bueno, lo que es bomberos voluntarios sigue capacitándose, seguimos trabajando, hacemos burbujas donde no tenemos aglomeramiento de gente, siempre cuidándonos con los protocolos, tratamos de mantener la distancia, pero bueno, siempre bomberos capacitándose porque tenemos que estar al día a día capacitándonos para poder prestar un mejor servicio a la comunidad. Allí teníamos la palabra de Carlos Ponce, jefe de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Arenales, compartiendo esta información. Y nos vamos a otro ámbito, quienes también están presentes, quienes deben brindar seguridad a la comunidad, y se trata de los oficiales, de la policía. Desde esta perspectiva de la seguridad, el entrevistado es el jefe de policías del Distrito de General Arenales, quien compartió cómo está geográficamente organizado este distrito, qué consideraciones tienen, cuáles son los trabajos que hacen, las asistencias que brindan. Lo fundamental, la prevención. Ampliamos la información a través de la palabra del entrevistado. Bueno, con relación a la seguridad del distrito, les comento que nos encontramos en el Distrito de General Arenales, un distrito que tiene 148.200 hectáreas, 1.482 kilómetros cuadrados. El mismo está compuesto por cuatro localidades grandes, Arenales, Ascensión, Arribeño, Ferré, y una localidad más pequeña, la Angelita. Como así también, tenemos a kilómetro 95, a Delgado, a Ham, que son estaciones donde hay pocos habitantes. Y también existen varios habitantes en la zona rural. Lo que respecta al distrito, está dividido en ocho cuarteles. Y, bueno, lo que respecta a la seguridad del distrito, existe y se trabaja diariamente mediante un plan director de seguridad, el cual es diagramado, donde se planifican estratégicamente las tareas preventivas en relación a lo que va ocurriendo o a los delitos del distrito. Tenemos un distrito muy tranquilo, los hechos que ocurren son mínimos, y se trabaja plenamente en la prevención, lo que permite que el delito sea cero, casi nulo, no existe el delito cero. Se trabaja en la identificación de personas, se trabaja en conjunto, la Policía de Seguridad Comunal del Distrito General de Anales, en conjunto con el Comando de Prevención Rural de General de Anales, el cual tiene su base, camino al chingolo, en zona rural. La distribución del Comando de Prevención Rural de General de Anales está dividido en tres zonas, lo divide al distrito en tres zonas, los cuales son recorridos de manera permanente por personal de esa dependencia, preveniendo cualquier tipo de delito y falta en general. En lo que respecta al cuatrerismo, proceden a la identificación de personas, se efectúan diferentes operativos en sector rural, en conjunto con personal de la Policía de Seguridad de Anales, como así también con personal del destacamento vial de General de Anales, que se encuentra en el kilómetro cero de la ruta provincial 65, límite con la provincia de Santa Fe, la localidad de Teolina. Este personal efectúa control vehicular sobre la mencionada ruta y presta colaboración en las diferentes localidades del distrito, donde se efectúan operativos con el fin de prevenir delitos de los denominados piratas del asfalto, lográndose diariamente la identificación de numerosas personas, control vehicular, donde en varios casos se ha detectado que poseían impedimentos legales, pedidos de capturas, los cuales se determinan mediante un sistema informático. La persona identificada se las cursa por un sistema informático que se encuentra en esta jefatura comunal y de inmediato nos informan si poseen o no pedido de captura o secuestro del vehículo interceptado. Por otra parte, de manera estratégica, las localidades están divididas en cuadrículas con la finalidad de que las recorridas sean distribuidas de manera equitativa en toda la localidad. Es decir, que cada móvil que cubre cada cuadrícula lo hace de manera equitativa pasando por todos los sectores de cada localidad. con la finalidad de prevenir todo tipo de delitos y faltas en general, identificando personas y rodados ajenos al medio. Es indispensable la identificación de personas y el control vehicular en los ingresos a cada localidad. Se efectúa en todas las localidades, ya que se lleva un registro, una planilla de todas las personas que se identifican. De esta manera, nos permite, en caso que ocurra algún desastre, delito, comenzar con la investigación y de esta manera llegar al esclarecimiento y a dar con los autores del hecho. Desde hace varios años que me encuentro a cargo de la Jefatura Comunal, lo que puedo decir es que no hemos tenido delitos de piratas del asfalto, como así tampoco hemos tenido asalto a manos armadas. si han existido delitos menores de hurtos o robos que, al tomar conocimiento, se recepcionaron las denuncias correspondientes y, mediante investigaciones, testimonios, incorporación de cámaras de seguridad privadas y la del Centro de Monitoreo Urbano de General Anález, han permitido el esclarecimiento de los hechos. Compartimos estas dos primeras entrevistas, por un lado la Asociación de Bomberos Voluntarios y la palabra de su jefe y, por otro lado, la seguridad policial y también quien está al frente allí en el Distrito de General Arenales. Aún nos quedan muchas voces por compartir que serán desde el ámbito del deporte, desde el tango y también desde la política pero atravesado desde el ser humano, desde la cotidianeidad, lo diario. Vamos a ir, en este caso, con quien coordina las actividades deportivas y sociales de Arenales Fútbol Club. Hablamos de Leticia Arata que nos brinda detalles de esa construcción que hacen en lo diario de esos proyectos del deseo y también de la adaptación que debieron hacer de las distintas propuestas y disciplinas deportivas en esta situación de pandemia. El Club Arenales es una institución que fue creada el 10 de enero de 1908, tiene 113 años y hoy tiene alrededor de 1300 asociados. Es un club que se desempeña por distintas disciplinas deportivas. El club hoy por hoy está trabajando en fútbol, hockey, se dan los espacios del gimnasio cubierto, se trabaja pelota, paleta. Hoy contamos con un gran grupo de socios del club que están trabajando en básquet y bueno y después se vienen a hacer actividades deportivas a través del municipio, del CEF, de las escuelas, como es los grupos de volei, los grupos de Newcon de la municipalidad, todo de adultos mayores y realmente tenemos muchísimos chicos trabajando hoy por hoy en el club. Contamos con un equipo de profes que trabajan en inferiores, como así también un grupo de profes que trabajan en las disciplinas de hockey. En fútbol de inferiores tenemos alrededor de 110 chicos y en hockey la misma cantidad, están entre 100 y 120 chicas de hockey trabajando en inferiores desde primaria hasta secundaria con el grupo de mamis también el tema del hockey lo trabajamos compartido con el CEF 57 como desde hace muchos años pero bueno hoy por hoy la matrícula realmente ha sido y se sostiene en el tiempo porque desde hace 8 años que sostenemos los grupos de hockey y bueno y en el fútbol también con gran número y con chicos que trabajan realmente muy bien así que contamos con un gran número de chicos en inferiores pero también tenemos como lugares de trabajo que es otra de las cosas que tiene el club tenemos el gimnasio cubierto que está detrás mío y contamos con la cancha de fútbol donde está la cancha donde se juegan disputan los partidos de primera segunda y inferiores y contamos con un predio de entrenamiento en el predio de entrenamiento se dan las clases de fútbol de inferiores y las clases de hockey realmente es un club que año a año va progresando y a pesar de esta pandemia que hoy nos tiene limitado en un montón de cosas tratamos de sumar y de ir haciendo y de que las prácticas deportivas que son tan importantes para nuestros niños adolescentes y adultos no se corten deseamos que esto siga de que Arenales sostenga una curva no ascendente en lo que es en lo que nos toca hoy por hoy para que se puedan seguir desarrollando todas las prácticas deportivas la verdad que como institución y como trabajando en este club queremos invitar a toda la gente que se siga sumando a que se siga siendo socia porque gracias al abono de una cuota social que es mínima se pueden seguir manteniendo las instituciones y bueno y como todo hoy por hoy dejarle un mensaje a los socios que se acerquen que vengan que disfruten de esta institución disfruten de los espacios que tiene que tratamos de dar lo mejor y de hacerlo mejor para para toda la gente de de Arenales ojalá podamos seguir sumando seguir sumando disciplinas deportivas no quiero olvidarme de la cancha de tenis que está a cargo tenemos la profesora Patricia García que es quien da las las clases por la mañana y por la tarde donde tiene chicos desde nivel primario hasta chicas adolescentes y adultas detrás de lo que es la el gimnasio tenemos la cancha de bocha que hay una una cancha de bocha de sintética y otra todavía de lo que es la cancha original antiguamente el presidente de la subcomisión de bocha es Miguel Ullúa el cual también las actividades siguen sosteniéndose así que bueno todas las actividades que tenemos hoy por hoy en el club el cual tratamos de que se sigan sumando y que la gente se se siga acercando y quiero destacar también el apoyo incondicional que nos da la mutual de socios del Arenales Fútbol Club porque sin ellos muchas de las actividades serían imposibles realizarlas por sí solo así que bueno yo también dependo de ellos y desde ya que como institución estamos más que agradecidos por todo el apoyo que recibimos día a día el deporte la pasión el club la pertenencia también y en este caso otra de las pasiones que despierta el tango la milonga vamos a escuchar a Tito Lagorio a quien ya hemos tenido en distintas ediciones de nuestro programa desde otras historias en este caso como han descubierto junto a su compañera de vida la pasión por el tango y finalmente convertirse en un instructor las situaciones de la vida que llevan a abandonar quizás el baile pero seguir enseñándolo seguir transmitiéndolo no solamente para esta localidad desde donde escucharemos la nota sino también para la región todos los detalles de esta pasión en la siguiente nota con Tito si lo tomás como como la cantidad de habitantes que hay somos muy pocos porque somos 10 12 creo que 14 de acá del pueblo que bailamos tango que practicamos tango pero es así porque vos ves ciudades grandes no hay mucho y le cuesta mucho alargarse el hombre y a la más vale al hombre que es el hombre que maneja domina marca y como te puedo decir nosotros estamos haciendo un esfuerzo para mantener vienen dos profesoras de Colón que han participado en el mundial muy buena y está viniendo gente de Ferrer de Ascensión de Arribeño y hacemos un grupito más o menos de 18 20 en este momento no porque no se puede más de 10 o 12 así que cuesta los cuesta mucho como te puedo decir continuar y que es agrandar el grupo porque no es no es fácil y no es tan difícil tampoco ahora estos bailarines estos danzarines iba a decir cómo son en los primeros momentos en los cuales llegan en sus primeras clases de tango porque llega el arenalense a querer comenzar a bailar tango bueno a mí me pasó con con mi señora que empezamos a bailar tango a los 40 y pico 50 años porque ya no pudimos hacer otro deporte y me interesaba el tango y antes jugábamos al fútbol al padre a y bueno empezamos con mi señora a bailar y a los 6 meses subimos arriba al escenario acá en una fiesta en un pueblo del pueblo digo y empezamos empezamos y ya después íbamos competir a otro lugar y así hasta que ella no tuvo el accidente de la columna no pudimos bailar más entre los dos y después empecé yo a dar clases y ella me ayudaba me ayudaba y ahora seguimos dando clases y ella me sigue ayudando en cosas chicas ¿no? y y esto es lo que más que te puedo contar no sé ¿el tango ¿el tango se hereda o es una cosa que queda en uno? tengo entendido por ahí que alguna cepa por abajo está agarrando el paso ¿puede ser? sí sí uno como sé yo no sabía nada de tango no pero también tengo un alumno que le puedo llamar alumno a Jorge que tiene 76 77 años no sabía lo que era hacer un paso de tango y en este momento está bailando tango perfecto ¿y los más chiquititos? los más chiquititos mi la la querida Mirela Miguelita está volando más que está practicando también con las profesoras bien ¿y cómo se desempeña en la pista? bien muy bien y lo que va a bailar si sigue ¿viste cómo son los chicos que por ahí tiene un momento que por ahí aflojan no, no está full está full otra de las voces en esta edición es la de la senadora Ana Laura Geloso senadora por la provincia de Buenos Aires que nos va a contar de su vida política pero atravesado por las vivencias cotidianas y por esa vocación por el trabajo social compartimos esta primera parte para luego descubrir aún más acerca de su vida ¿cómo es un día en la vida de Ana Laura? bueno depende si estoy acá en casa despertarme bien temprano ahora gracias a Dios para bueno levantar a los chicos para ir al colegio prepararlos y ayudarlos a ordenar sus cosas que no se olviden el barbijo el halconeje la botellita de agua porque son bastante despistados y bueno arrancando el día así después seguramente bueno limpiando un poco mi casa haciendo los mandados tranquila si tengo que hacer bueno alguna actividad doméstica la hago me gusta mucho me distrae me despeja y si no muchas veces sentarme en la compu con el teléfono hablar armar proyectos hablar con las chicas en el despacho de algo que nos ha quedado por ahí pendiente si estoy en la ciudad de la plata lo mismo también levantarme y bueno ponerme en condiciones para acudir al despacho seguramente alguna reunión de bloque o con mis compañeros senadores por ahí ir a almorzar con alguna de ellas las que tenemos más feeling y hablar un poco de política y de la vida también y de ser mujer y de ir y venir y de cambiarte y secarte el pelo y maquillarte lo más feo no es esto de viajar y de estar de martes a jueves en la ciudad de la plata y bueno desde allá no controlar pero bueno ver que todo esté en orden en casa que los chicos puedan aunque son muy independientes también y eso lo reconozco y la verdad que me ayuda muchísimo no son de extrañar aparte bueno ya están tan grandes como que dicen se fue mamá dos días descansamos pero bueno por ahí me cuesta eso no estar en mi casa pendiente a ver de lo que pasa lo que hacen lo que no hacen pero bueno trato en lo posible ser una mamá siempre presente en todo lo que lo que pueda bien ¿pensás que tu vida hubiese sido distinta si no hubieses sido senadora? no no porque más allá de por ahí de la actividad en sí no ha cambiado prácticamente mucho en mí ni en mi esencia ni en mi familia ni en mi manera de relacionarme con la gente o de concurrir a algún evento la verdad o de concurrir los sábados a la cancha llevar a los chicos cuando puedo y cuando estoy la verdad que no no me siento que me haya cambiado sigo siendo la misma con otra actividad mi vocación siempre la tuve la tengo la tendré esté en la función pública esté en una escuela en un equipo orientación escolar o esté trabajando donde esté la voy a tener ¿cómo fueron tus inicios dentro de la política de la función pública de la militancia? bueno fueron desde muy chica sabemos no todos que vengo de una familia política donde mi viejo ha sido secretario del consejo concejal intendente mi hermano ha sido concejal siempre le gustó la política la trabajo ahora con él aprendo mucho de él porque bueno es más grande que yo y tiene más experiencia y más cosas vividas que por ahí ya ahora no se viven entonces entre los dos hacemos un equilibrio entre lo que lo que se hacía antes en política y lo que lo que es ahora o lo que la gente por ahí espera ahora de la política me gusta mucho trabajar con él ya te digo porque aprendo porque la verdad que pensamos bastante parecido o igual en muchísimas cosas bueno y vengo siempre fui en mi casa se habló naturalmente de política totalmente natural comencé a concurrir a la unidad básica acompañando a mi viejo a mis hermanos porque bueno Lucio Sibierno está acá también le gusta le gusta lo social preside un club en la ciudad de Charata en el Chaco donde él donde él vive y siempre estamos con esto de las comisiones y lo social y la política nos gusta a todos en nuestra casa Daniela también me ayuda mucho ahora mi hermana más chica y bueno así y bueno escuchando escuchando a los grandes por ahí a las personas que han tenido experiencia o que han cumplido alguna función pública ya sea a nivel municipal o a nivel provincial o nacional la verdad que bueno eso me ha favorecido en tener no sé si experiencia pero en poder escuchar a las personas que la han tenido y comencé a trabajar por primera vez en el municipio cuando mi viejo en el 2003 si mal no recuerdo cuando mi viejo es intendente yo ya me había recibido de trabajadora social y comienzo a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social cosa que bueno lo sabés y lo sabe todo el mundo me gusta mucho es algo que si bien es una tarea agotadora y por ahí a veces uno está cabizbajo porque del otro lado no recibe por ahí lo que lo que a uno le costó no tanto esfuerzo es como ingrato en algunos momentos pero bueno es algo una tarea muy noble es un trabajo que cuesta cuesta mucho por ahí pero bueno hace que uno cuando a lo mejor con pequeños logros se sienta se sienta bien segundo fragmento de la palabra de Ana Laura Geloso senadora por la provincia de Buenos Aires mucho ha sido lo que compartió desde lo cotidiano con su familia con sus hijos del quehacer en la casa de los mandados tradicionales de cómo se ha abrazado a esta vocación del trabajo social de la figura pública pero también de mantener la esencia y en esta parte también escucharemos cuál ha sido el consejo de su papá ahí la escuchamos por eso te digo que es algo muy difícil de trabajar es algo que se tiene que hacer desde la coyuntura lleva un proyecto a largo plazo con mucho tiempo pero cambios prácticamente no vi ninguno o sea que lo que cambiaron fueron las generaciones de las familias que fueron a pedir pero las familias siempre son las mismas lamentablemente lamentablemente sí es así siempre por ahí o porque no tuvieron las oportunidades que tuvimos otros o porque a lo mejor las tuvieron y no las supieron aprovechar cuántas veces me ha pasado estando en funciones y decir bueno vamos a comprar materiales para la casita D y al otro día enterarnos de que los vendían y bueno y vos decís bueno ya contra eso sí puedo ir a decirles pero queda en la conciencia no de cada uno una obra de buena fe para ayudar para que todos tengan su oportunidad para que mejoren mejoren sus casas u otra su situación económica pero bueno a veces tampoco es el dar a lo mejor acompañar educar abrir un abanico de oportunidades mostrarles otra realidad bien bueno yo sé que el tema de las adicciones ha sido una de las cuestiones que has tratado en profundidad adentro del Senado me gustaría saber si sentís que has logrado algo es un tema no te voy a ser sincera la verdad que es un tema muy muy complejo a nivel país a nivel provincia y a nivel distrito también creo que lo es aún más porque nos conocemos todos y todos sabemos y y sabemos por ahí de dónde viene lo que está permitido para el consumo personal para la venta problemas con la justicia también porque a lo mejor se han hecho acciones y después no se ha llegado a nada por el tema de la justicia por esto que te digo la verdad que es un tema complejo que todos ningún papá está exento nadie está exento es algo creo que a lo que le tememos más los que tenemos hijos adolescentes yo he salido siempre siempre la verdad que a mí nunca me han ofrecido pero bueno sé que ahora es algo mucho más natural o que los chicos lo toman como una pequeña rebeldía y lo que no saben es que cuando entras después es muy difícil de salir si es que lo lográs ¿Qué los impulsa seguir dentro de la función pública más allá de que no sea de manera oficial? Bueno la esencia como te dije nos gusta nos gusta a todos le gusta a Matías a Lucio a Daniela a mí a mis viejos siempre hemos estado yo he estado en la comisión de inferiores Matías ha sido presidente del club no sé a lo mejor nos sienta bien y cómodo y nos hace bien a nosotros como personas el estar el ayudar el acompañar el colaborar creo que es eso es algo que uno nace ¿no? con eso por más que vos lo quieras fingir lo vas a hacer durante un tiempo pero llega un momento que te vas a cansar y no lo vas a hacer más considero eso que es la esencia de cada uno y la verdad a mí me gusta me apasiona ojalá se pudieran hacer muchísimas cosas más sabemos que bueno que ahora por ahí es todo todo dinero lo económico no está ¿no? bien como para poder hacer mucho más más logros más cosas en el distrito ¿sentís que has ganado enemigos? yo enemigos no considero a nadie enemigo mío si puedo tener alguien que piense totalmente distinto lo cual lo respeto y lo valoro porque si no o sea la vida no tendría sentido mientras que yo pueda hablar no me gusta la mentira no me gusta y no me gusta las traiciones ¿sentís que te mintieron y te traicionaron en estos últimos años en la política? sí la política es un poco aquel que no la hace bien o no la ejerce bien o no la siente la usa para traicionar o para mentir sí lo siento sí siento que me ha pasado ¿sentís que tu familia fue usada para conseguir votos? no no sé si mi familia fue usada para conseguir votos sí que que se han llegado acuerdos o a consensos que después no se han respetado después cada uno miró para su lado y nunca se acordó de ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado? no yo creo que sea feliz que disfrute ¿no? el estar en la política porque más allá de todo también uno la tiene que disfrutar que sentirse bien que hacerla a gusto que no sea una mochila una carga bueno algo que nos esté pesando y que lo estemos haciendo sin que nos guste creo que eso si bien tiene muchos sinsabores tiene muchísimas cosas lindas donde también encontrás amigos compañeros podés charlar conoces gente conoces experiencia de otros distritos también es muy enriquecedor por ese lado nos despedimos de este nuevo encuentro te agradecemos por estar del otro lado un cariño enorme a Marina Bridger periodista del VerTV en el distrito de General Arenales en el noroeste de la provincia de Buenos Aires nosotros te decimos hasta luego gracias por acompañarnos quédate siempre con la buena compañía del VerTV chau chau cuídense porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti Una producción de Multimedio GS Música 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 Música